Tengo aquí un bendón que alucinas ¿Sabes por qué? Con el tatu Tatuaje, tío Es que ya tengo ya casi el brazo un tiro, me doli Me duele Madre mía lo que me ha dolido, chaval Eh, ya subiré fotos, ya subiré fotos, chavales Estamos aquí en un vídeo, eh, yo Subiré un videíto Bueno, videíto no Seguidme por Instagram y lo sabréis Es que no sé qué haces que aún no me sigáis en Instagram, muchacho Espabila un poco, va Venga, va Va, venga, va Siguiente, va Nos hacemos pequeños y tenemos En línea de descripción un 10% del código de promoción Está aquí, lo estoy leyendo, eh 10% del bonus En esta descripción Aprovecha, coño Metes 100 euros Os dan Ah, no, aquí no es, aquí arriba Venga, vale 10 euros Más que el, chaval Disfruta de la vida Visas, dos, dos, tres Mastercard Rescrito, counter-thrive Paisers, card Quinto monedas Vetece un poquito de cajas de estas, ¿no? Israel 250, batallón Entra, entale Quinelas Vamos a empezar bien el vídeo, va Ojo Estoy dentro de la otra Venga, esta caja me gusta encima, eh Un poquito de batallas que hace muchos lo traemos, chavales Un poquito de risas, coño Va, hostia Yo he notado el ambiente ganador, eh Vale, 123 La suerte está de nuestro lado Buena caja esta Me gusta Ya avise Avise de lo que pasaba aquí Bueno, cuidado con el Cuidado con sus guantes Que le van a ser para mí Por cierto, chaval Estaba con el micro Estaba con el micro un poco lejos Lo he vuelto a traer, eh Vale Esta gana, niño Esta gana bastante pasta, eh Esta gana bastante Muy bien, muy bien No le puedo poner algo aquí ahora Quienes las de los cojones Ojo el dinero que me llevo aquí, eh Vale, duplicamos Duplicamos Y 700 puntos del evento, chicos Que el evento lo tenéis aquí arriba New Hop Nueva Esperanza Quiere cargar Eh 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 Se ha quedado Pillao ¿Qué pasa, niño? Bueno, pero ¿Cómo va la página ahora? ¿Qué pasa, tío? Hay 500 en línea Abrimos Eso sí, para pagar Y que gire No pasa nada, eh Vamos Vamos Tenemos aquí las redes sociales De los chavales Eh Youtube Un poquito de Discord Un poquito de Instagram Un poquito de Facebook Un poquito de Twitter De Emperador Minimalware De TechUrus Y nos ha costado 60 Batallas Vale, ¿Funciona ya lo de New Hop? Sí Ha vuelto, sí Que parece ser Tenemos evento Tenemos Tema de tabla de clasificación Que yo estoy aquí en 250 Pero como soy influencer No puedo participar Eh Hemos de presentar 1000 Y tengo puntos y tal Pero no me deja No me deja porque soy influencer Otra vez por aquí Sorteo Con los tickets que estamos ganando A medida que abrimos cajas Pues Entramos ya Con los tickets aquí En el sorteo 500 ponemos Mira el primero, eh 160.000 tickets Y yo tengo 46.000 Y estoy enfermo Ojo a esta La Factory New Factory New Yo también la he visto Esta es nueva, eh El otro día Es todo Factory New, chicos Toque lo que toque Venga, va Entra ahí Vamos, va Hemos vuelto, chavales Por favor, eh No me falles ahora Va Para la gente habrá sido Un corte de nada, eh No sé Qué suerte tienen, coño Un poquito de Factory New ¿Dónde está? Aquí Venga, va 10 Son 125 Let's go Vamos allá Todos Factory New Todos Factory New Chavales Factory New Factory New Factory New Qué mierda Esto es cara 35 100 Vale Vale, no has perdido mucho Vamos a hacer un poco de ura Veamos estos 100 Y podemos hacer un por 5 Hombre, esto es la Atlética Salud, eh Una Vulcan Factory New Pero, ¿cómo es tan cara? Izquierda o derecha Derecha Me cago en la puta Vamos, va Venga, va Un poquito de alegría Un por 5 mola, eh Va bien Fena, 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 Fena Fena y dámela Fena y dámela Sí, 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 sí Sí, sí, sí No Por nada Por... Qué hijo de la gran... Madre mía, eso No te la da por nada Eso antes me la daba Hace dos años en SkinCard Te la daba Ahora ya, como va por números y tal No... Qué asco, colega Guau Ahora, como va por números No te haces el favor Antes yo creo que te lo hacía un poco Para la mega, va Muchacho, va Para ti Ahora ya es nada Mirad esto, eh Qué locura Ay, Dios Por mil Ay... Mil numeritos, tío Ay, qué cosa, hijo Mira, voy a hacer aquí un por 5 De puta madre El de antes no ha salido A ver este Ojo a este Este es gordo, eh Este es muy gordo, niño Va bien, eh No, no, no No va a ver nada bien 629 Guau ¿Este tío qué cojones le pasa? Este... La calentada De este tío Vale, primera No te puede ganar Es verdad La primera Vale, le humillamos Nah, si es que las batallas Están de mi lado 117 Ganamos todas, eh Humillado Dale algo bueno a él Vale No, no, no Que le dan por culo Me dan todo muy bueno, eh Ya, pero me lo llevo yo, muchacho Vaya, vamos, padre 149 Vale, bien Me llevo bastante ahora, eh 900 clonchámenes Casi mil pavos Sí, sí Hemos vuelto Hemos vuelto Y obtenemos esto Maelstrom 100 Sí, sí, sí Nos vamos pa' París León va a venir Open case Venga, ¿En papel va al Madrid o no? Venga, responde a papel No Sería una Mira, si va a venir Yo compro una Compro una del Madrid Que ponga más para atrás Y me río de todas Ojalá que no vaya Pero por pesado, tío Todo el mundo Cuatro años ahí dando por culo Coño, pesado Un poquito de forza, va 100 pavos Vamos a sellota, eh No te caliente ni un pelo Ah, va, hostia Que ya vamos aquí abriendo cajas mil años Esa frase de Misty puede estar graciosa Con un poquito de esta track Cuidado, Sol y Leo Vale, 59 119, 119 Ganamos esta pasta, chavales A ver el loco Ay, ya no se, ya no se No Tanto, eh Y tú usas dos Pigs of luck Chulas, eh Traviesas Cuidado, eh La face up Mira, 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 mira Mira, mira, mira No ¿Vale? ¿Vale? Está bien Uy 11% Vale, esto que nos llevamos Dos Vamos cuantoscientos ganados, eh Vale, tú decías que tus Grades son buenos, ¿no? A ver Sí ¿Dónde hay que darle a esto? Hostia Tienes que darle a la izquierda ¿Motalescarret es esta mierda? Este es Dios Ese es muy bueno Grande, eh Y pues es Esmeralda, incluso Dile hoy que hago Mi niño me lo cargado Mi niño me lo cargado Vale, vale, vale Tiene, tiene, tiene Soy muy bueno, Neylas, en esto, de verdad Qué barbaridad, tío Cuidado Cuidado que de repente ganamos todo No puede ser tan bueno, tío Vale, este Habíamos dicho que me lo llevaba Porque era grande y jugoso Venga Acierta menos un grade, chico Pero si te lo has acertado todo, papi Acierta menos un grade, chico Ahora te va a ir derecha 100% derecha Al por cinco, eh Así jugamos nosotros, va Así somos nosotros, uno, dos, dos Por favor, por favor Frénate, frénate, frénate Uno, uno en la vida Uno en la vida Madre mía, chico Es derecha Yo no fallo Ahora que te toque Cuidado Ya, ves que así no funciona Nos ha llegado el botón, cuidado Va a repetir derecha Si no toca derecha yo me desmayo Es que tiene que tocar ya Un por cinco, eh O no Díselo tú Por favore Cuidado, eh Por favor Madre mía, tú Ya Qué patinada, eh Wow Espérate Esto es una auténtica idea de olla O está muy bien A ver, está muy bien Pero es una auténtica idea de olla Qué guapo el barde 46% Un butterfly knife Gamma doppler En verdad Izquierda Es posible Yo no la quiero cagar en él Ah, ahora no te la juegas Es que déjame decir una a mí Porque es que no cita ninguna Izquierda Lleva de sin izquierda también, eh Por favor Va bien Hostia No me lo puedo yo Que está creyendo Hostia Auténtica salud Ni una hoy, tío Hostia Qué dolor de culo Me está doliendo el tatuaje Más aún, eh Es como que la sangre está Yendo hacia allá Wow Te está borrando el tatuaje Wow Hostia Puta Bueno, nos vamos a con Bowie Vamos Bueno, y este bayoneta, mira Joder Ni un por cinco Madre mía Oye, dame el Bowie ya Chico, de verdad Chavales Wow, no puedo más La página de la mano un poco, eh Joder Bueno, también te llego Llevamos una racha en SkinCraft Quitando el anterior vídeo Que cuidado Pum, 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 pum Y lo que has ido sacando Chavales, link en la descripción De verdad No puedo más Lo he intentado He hecho un un grado al 40% Estoy loco Todo esto Link en la descripción Cuidado con Island Adiós Adiós Jodido, hierra Miniatura, va Adela, venga Me la juego por un Butterfly de estos Adiós